¡Muy buenas a todos! Soy Silker y estamos hoy en Pokémon Ultra Sol Ultra Luna Porque hemos derrotado ya a los 4 alto mando de Alola, ¿vale? Y podemos acceder a nuestra sala del campeón Para sentarnos en nuestro trono Y defender así el título de campeón contra el aspirante que venga Así que vamos Como bien digo, sentarnos en el trono Y el aspirante que viene es Tilo Así que... Aquí estoy otra vez, Silker Y seguiré viniendo las veces que haga falta, ¿sabes? Porque me queda un entrenador que superar Y lo tengo delante de mis narices Vengo de decir que no solo Tilo nos puede venir a retar Hay más entrenadores que nos pueden ir a retar No es siempre Tilo Pero en esta ocasión, no sé si... ¿Por qué ha pintado así? No sé qué factores lo deciden Yo creo que es un poco aleatorio al azar Pues viene Tilo con Raichu Y nosotros vamos a empezar con... Desi Duai Así que vamos a tener una ventaja ya de primeras contra él Vamos a ir rápidamente a finiquitarlo, ¿vale? Él empieza con Chiricom Pero yo creo que de la puntada sombría vamos a ser capaces de llevárnoslo sin ningún problema Ahí se ve como cae ya el Raichu Viene con un Flareon ahora Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a Gyarados Que va a hacer un destrozo ahí al Flareon este ¿Cómo se le ocurre venir aquí con un Flareon? Vale, está el 68 Y yo creo que voy directamente con la Coca-Cola Da un poco de miedo igual que me... Iba a decir que me queme, pero no Me sacó unos ojitos tíos de Spur Para bajarme el ataque con prioridad Y... Lo consigue, ¿eh? Porque no somos capaces de derrotarlo Vamos con Trituror ahora para el remate Y cambiaremos ahora de Pokémon otra vez Porque seguramente nos va a sacar otro Pokémon con ventaja Y ahora es que sube el nivel Cravo Binable Está la lucha de hielo, ¿no? Va a sacar a Thor o Arc Pero... Tengo... Hay peligro aquí de que... De que me tire un ataque de lucha Y me derroce Vamos a ver qué tal te sienta el fuego, amigo Bueno, creo que eso es de hielo Pero tiene igual, chaval Porque la leche que me metió Ha sido épica Solo a ver que cae Se ha bajado la velocidad, además Estaba yo pensando No sé... Si va a ir así lento Pero... Se ha bajado la velocidad Vamos con... La hoja agua de la mismamente para debilitarlo Vale Alguien se casa ahora Noivern A meterle bien con el buen colmillo Vale, super diente Para dejarme a mitad de vida Nosotros con el colmillo Ha vivido Vamos a... Seguir Hace pulso dragón Espera quitarnos esa mitad de vida que nos falta Pero no, no es suficiente Noivern cae Tauros Pensando si Tauros tenía algún ataque Ah, tiene cabezazo Zen Puede ser, ¿no? Bueno, sacamos a Ariyama Creo que tiene intimidación Y puede tener el cabezazo Zen Me baja el ataque como bien había predecido O predicho Tengo que tirar el Z A doble filo Pues... Tremenda leche Vamos con una buena ráfaga demoledora Le queda... Uno... Un Pokémon Bueno, nos llevamos al Tauros Por supuesto Vamos a ver Qué le queda Ah, para que le queda Primarina Para Primarina Tenemos a Desilvive Preparado para la acción Para darle con la hoja aguda Golpe crítico de todo Y hemos vuelto a derrotar a Tilo Reconozco mi debilidad Quiero ser más fuerte Pero no hay manera Tengo que superar a los Kauna Cueste lo que cueste Aunque no tengo ni idea De cómo conseguirlo Sin embargo Cuando combato contra ti Me doy cuenta De que esforzarme al máximo Acabará dando sus frutos Gracias, Secret Has defendido el título Enhorabuena Así que hemos defendido el título Con el mismo equipo Con Desilvive Con Yara 2 Con Pikachu Con Lycanroc Con Zoroark Con Ariyama Con Ariyama Que llegan ahí Para estar a mi lado Nos vuelven a repetir Que hemos defendido el título Enhorabuena Y nos sacan ya Aquí fuera Estamos ya fuera Del monte De la Anakila No vemos Ni escena de créditos Ni nada Vamos a hablar con este hombre Faimino Hall La primera vez Y la última defensa Al título Entonces tenemos La opción de ver ¿No? Decimos que en otro momento Que no nos apetece Ahora mismo Así que Nada más Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que sea así Que le deis a like Y que nos veremos En próximos vídeos Adiós